La alumna que haya sido considerada como la mejor exponente deportiva de todo el colegio de su categoría respectiva, junior, mayor, debido a su propio deportivo y su vence en perfil de la luna de Vilacaritaj durante este 25 años. A continuación, la aspiratoria de nuestro colegio de García hará entregar el premio a la deportista del año, categoría junior. Esta categoría comprende a las alumnas de Clementa y de Nielsen. Recibe el premio deportista del año, categoría junior del 2019, Caleta Chimilas. 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 Gracias por ver el video.